Y en Hermosillo se realizó este jueves la presentación de la convocatoria del programa Diputado Infantil por un Día, la cual está dirigida a todos los alumnos que cursan el sexto grado de primaria en Sonora. El tema a desarrollar será qué es mejor para tener una vida sana. La convocatoria contempla tres etapas de escuela, zona y distrito, con un gran final el martes 24 de abril del 2018 en la sede del Poder Legislativo Local.